Yo no vale, sabe tu me basta O calo se va a dar la guía para que me quede mal el sol Chule la fe Muricemos chucaracchi Y grame tupe bujizzi Que en alto que se tupe ne Ya ni la bajo del oro So hackear el muro y los bolas Tu te sigas si te chugnolo ¡Tac-tac-tac-tac-tac-tac! ¡Tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac. ¡Ay de la soqueo! ¡DBILACO NA JUVÓ! ¡Ay de la mi mero! ¡No clemán de volta! ¡Ya no mande volta! ¡Nas joyas va a peman de que nada busque pacho! A verlo no mano sí pa' no vaclo ¡Like tu peleas ya bonte a trago ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!